Ok, sí, saludamos a toda la gente que nos está visitando en este medio, así es que les invitamos este 29 de agosto allá en Santa Rosa, perteneciente en Cantón Palora, estaré en vivo y directo con ustedes por primera vez desde la provincia de Morona, Santiago, desde Cantón, Taixa, compartiendo en vivo y directo gracias a nuestro amigo Jason Vargas. Por sus auspicios estaremos haciendo vela a la gente, gracias a nuestro amigo Oscar que nos estará acompañando con este piano flamante que nos está viendo aquí, así es que vamos a empezar con un primero de disco que vamos a estar en vivo y directo con ustedes. Oscar, suenan los teclados, a ver. Ahora sí, ya llegué Con más fuerza Para que hagan los voces vigentes de Santa Rosa Sí, 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 sí Y la gente me está huilando de arriba en los manitos Vamos, 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 vamos Sí, 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 sí No sé por qué tanto yo te quiero No sé por qué tanto yo te amo No sé por qué tanto yo te quiero No sé por qué tanto yo te amo Será por lo que tú estás solita O será por lo que tú me amas Claro que sí Claro que sí Claro que sí No sé por qué tanto yo te amo Mujer Será por lo que tú estás solita Y se mira ¡Y que viva Santa Rosa! ¡Uh! ¡Arriba en los tres carmelitos! ¡Sap, sap, 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 sapatelito! Sí, sí, sí Óyeme Oscar Soy la de No sé por qué tanto yo te quiero No sé por qué tanto yo te amo No sé por qué tanto yo te quiero No sé por qué tanto yo te amo Será por lo que tú estás solita O será por lo que tú me amas Será por lo que tú estás solita O será por lo que tú me amas Oye rito mi gente de Santa Rosa De que se escuche el canto en palabra Y nos invitamos Si Pá, 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 pá Pájense arriba Y ha reto una fiesta, si señor Con tu amigo de siempre En el cuarto puesto Este canto Deja Si Yo me siento muy enamorado Por el cariño que tú me diste Yo me siento muy enamorado Por el cariño que tú me diste El primer amor que tú me diste Este amor yo nunca olvidaré El primer amor que tú me diste Este amor yo nunca olvidaré Y así se ve Y así se ve el amor Y así se ve el canto 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 De los aniversarios Aniversarios Sí señor Sí Es como dice El casado no es libertad Hay que trabajar Para poder mantener Como dice Sí, 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 sí El buen amor que tú me diste Sí, 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 sí Quien viene desde Cantón Taisha recorriendo las provincias y ahora aquí en la provincia de Pastaza, en Cantón Palora. Quiero agradecer también a todos mis amigos quienes me han confiado en mi trabajo. Alguien me conoce por aquí en Cantón Palora, ahorita estoy con mi gran amigo Oscar, quien más me apoya y quien más me ha confiado en mi trabajo. Gracias también, con el apoyo, con ese aprecio estaremos en vivo y directo haciendo bailar a la gente de Santa Rosa. Agradecer a mi gran amigo Ingeniero Ellison Vargas por sus auspicios, estaremos compartiendo con ustedes. Con ustedes Edwin, sigue con más éxitos, gracias a Oscar. Vamos a sonarles más temitas musicales para los que puedan escuchar mi gente, a ver, esto dice, temita. Que suena a ver, es para que lo goce mi gente, más se debe ver, es la chica hermosa de Santa Rosa. Siga verando, sí, sí, sí. Guármilo a chaviña, güey, guarmiña, se le naixa sila, güey, guarmiña. Guármilo a chaviña, güey, guarmiña, se le naixa sila, güey, guarmiña. ¡Eso es! ¡Luca Chipianista! ¡Óscar! ¡Pónganos sentimientos en este club! ¡Así! ¡Sí! ¡Y que escuchen el copa taza! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Táñe barca, chaviña, güey! ¡Guardilla! ¡Fernanda y chavesila, güey! ¡Guardilla! ¡Táñe barca, chaviña, güey! ¡Guardilla! ¡Selena y chavesila, güey! ¡Guardilla! ¡Ey que lo mose mi gente que está bailando! ¡Eso es rosa! ¡Ela renita! ¡Mueva así su cintura! ¡Cinturita! ¡Y aquí, pa' allá, saca! ¡Chavecita! ¡Un, dos, tres! ¡Guardilla! ¡Guardilla y chavesila, güey! 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 ¡Rico, Iside! ¡Saludamos! ¡Adiós, autoridades! ¡Es para el alcalde de Cantón! ¡Falora! ¡Es Sal y Saberín! ¡Y sus consejos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Guardilla y chavesila, güey! ¡Y como dice! ¡Sala! ¡Facil! ¡Era original! ¡Guardilla! ¡Guardilla y chavesila, güey! 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 Rafaelita Vargas, como bolsa Así Así que la vamos Cha, 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 cha Rompe fiesta a las comunidades El vino original No se confunda Contáctanos Ok, sí, seguimos con más ¡Gracias! ¡Gracias!